¿Cómo que se fugaron? ¡Habla bien, pobreico! ¡Alejate de jugar! No estoy jugando, Joel. Se fugaron. Mis abuelitos se fugaron. Dejaron esta carta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No puedo leerlo. Estoy nerviosa. Dame la mía, dame la mía. Querida familia, cuando ustedes lean esta carta, Gilberto y yo ya estaremos muy lejos. No se preocupen por nosotros que estamos bien. Pero si algo nos ocurriera en el camino, la única responsable será Francesca Maldini. No intenten buscarnos porque no nos van a encontrar. Nos comunicaremos cuando estemos instalados en un lugar seguro. Los queremos mucho y siempre los llevaremos dentro de nuestros corazones. Nelly y Gilberto. Mi papito fugitivo. ¿Ya ven lo que acasionaron con sus demandas de porquería? Por su culpa, mi viejita de O'Gil se fugaron de la gato. Disculpen, pero nosotros no tenemos la culpa de nada. ¡Claro que tienen la culpa! ¡Vamos a le echarla! ¡Sí, sí! ¡Sí, para le echarla! ¡Y los hacemos responsables porque si algo le pasa a mi viejita de O'Gil! ¡Gilberto Collazo, Sinel y Camacho han cometido delito y van a pagar muy caro por esto! ¡Vamos a pedir su captura inmediata a la policía! ¡No, no, no! ¡Vamos, señor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Un momentito! ¿Dónde creen que van? ¿Dónde creen que van? ¿Son de Conchamarca? ¿Qué cosa? ¿Pero qué es esto? ¿Un pasacalle? Somos el bufete de abogados de los González. Vamos a medir nuestra fuerza de igual a igual, doctor Croces? ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, digresos! ¡Mucha! 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 ¡Pото!zinена, ¡pú resuelta! ¡Uhkey donada! ¿Y ahora qué va a pasar? Esperemos que nuestros abogados dan. No, me refiero a mis papitos. ¿A dónde se habrán ido mis abuelitos? ¿A Chiclayo, Pea? ¿Dónde más? Voy a llamar a mi tía Vanessa. Sí, vamos. Buena idea. Qué fea, vaina. Todos son problemas acá. Bueno, ya vengo. ¿A dónde vas, hijo? Ah, nada. Tengo algo que solucionar. ¿Bueno? ¿Por qué se demora tanto Montserrat? Seguramente Joel González la detuvo en el camino. No creo. Las cosas entre ellos no andan muy bien. Debe ser ella. ¿Está Francheca? ¿De parte de quién? No tengo tiempo que perder. ¿Qué pasa, Peter? Hola, Francheca. ¿Qué se te ofrece? Necesito hablar contigo urgente de negocios. ¿Qué tipo de negocios? Francheca, esta es la oportunidad que hemos estado esperando toda la vida. ¿A qué te refieres? Es la oportunidad de quitarle por fin la casa a los González. ¡Piénsalo, Francheca! Es nuestra gran oportunidad. Olvídalo, Miguel Ignacio. Francheca, con esa demanda le quitamos la casa a los González. La demolemos y hacemos un edificio exclusivo. Es mucho dinero. Y así nos libramos de esa familia de una vez por todas. ¿Te olvidas que Nicolás ahora forma parte de esa familia? ¿Y cuál es el problema? A Nicolás le regalamos uno de esos departamentos y se acabó. ¿Vamos a dejar en la calle a la familia de la madre de su hija? Buena idea. Por favor, Francesca. A mi nieta y a sus padres. No le va a faltar absolutamente nada. Que ellos vean dónde viven. Total, ¿quién le manda a incendiar tu casa? Me costó mucho amistarme con Nicolás. No quiero más problemas. ¿Y para qué lo demandaste? ¿Para perdonarlo después? Los demandé para que Nelly Camacho entienda que no puede hacer lo que le da la gana y salir bien librada. Y logré lo que quería. Está lejos ahora. Y no creo que pueda atentar contra nosotros. Qué débil eres, Francesca. Te vas a arrepentir. No quiero que Nicolás vuelva a odiarme. Además, pobre gente. No quiero dejarlos en la calle. Francesca. Me contento con que Nelly esté lejos. Francesca, piénsalo. Es el momento perfecto. ¿Momento perfecto para qué? Olvídalo. Miguel Inés se vino a proponer una locura. Isabela, tú me vas a entender. Con la demanda, tu mamá le puede quitar la casa a los González. ¿No te parece una gran idea? ¿Será eso posible, Mother? Sí sería posible, pero no pienso hacerlo. ¿Pero por qué? Eso mismo pregunté yo. Por Nicolás. Él ahora vive en esa casa. Pero de ti depende que no siga viviendo ahí. Nicolás no se va a quedar en la calle. No pienso hacerles eso a los familiares de mi bisnieta. Quíranlo o no, ahora somos familia con esa familia. Ay, Mother, pero qué exagerada. No, estoy exagerando. No quiero discutir sobre ese tema. Pero, Mother. Isabela, te acabas de amistar con Nicolás. Te perdonó. ¿Quieres volver a perder a tu hijo? No, no, no. ¿Entonces? No sé, podríamos llegar a un acuerdo. Podríamos quedarnos con la casa de los González y mandarlos a todos ellos a un albergue all-inclusive. Y a Nicolás y a tu nieta también. Pero ellos podrían vivir en uno de los departamentos que vamos a construir. A ellos no les faltará nada. Ay, Miguel Ignacio tiene razón, Mother. Le he dicho que no y punto final. No quiero hacerle daño a esa gente. No voy a dejarlos en la calle. Yo no busco vengarme. Solo buscaba darle una lección a Lely Camacho y lo conseguí. Y se acabó. No quiero oír hablar sobre ese asunto. Se acabó. ¿Te imaginas las lomas sin esa horrible casa? Ay, sería un sueño hecho realidad. Algún día. Ay. Algún día. Algún día. ¡Psh! ¿Qué pasa, Miguel Ignacio? ¿Qué se sacó afuera? ¡Fuchi, fuchi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!